En Comfort Express estamos conectados con el medio ambiente. Conéctate tú también y ayúdanos a reciclar. Deshazte correctamente de tus desechos. La caneca color gris es para papel y cartón, hojas de papel, cajas de cartón, material limpio. Las canecas color verde, residuos orgánicos o ordinarios, envoltorios, papel aluminio, recipientes de yogur, envases de jugos, frutas o alimentos. La caneca color azul, plásticos, envases de líquidos, botellas, bolsas plásticas o vasos. El futuro lo construimos entre todos, conectados con el medio ambiente. Comfort Express, amigos del medio ambiente.